¿Cuánto se necesita para equipar una casa en Venezuela? ¿Acaso los precios son comparables con los precios a nivel mundial o más elevados? El día de hoy me van a estar acompañando a indagar los precios de los electrodomésticos aquí en Venezuela en el año 2024. Ven conmigo, acompáñanos. Por aquí podemos ver unas neveras bien pequeñitas, ejecutivas en $185. Por aquí vemos un televisor Daewoo de 43 pulgadas en $190. Bueno, por aquí podemos conseguir los microondas un poco más económicos. Este está en $75. Por este lado podemos ver los precios de las lavadoras semiautomáticas. Este a su valor es de $130. Seguimos por aquí las cocinas en $547. Esta un poquito más pequeña en $328. Aquí podemos ver lo que son una lavadora automática en $385. Gracias.